Muy buenos días amigos, me encuentro en Coyotepec, Estado de México y el día de hoy vengo a conocer a Sonido Ingenius estamos aquí afuera de su casa aquí tiene la barda pintada y como se pueden dar cuenta, pues ya se escucha la música así que vamos a pasar para conocerlos no nos escuchan por la música que tiene Buenos días a todos banda, yo soy Sonido Ingenius Mix es mi sonido y esta mañana estamos con Deeper Show yo soy el propietario él es mi hermano, se llama Brian ¿Qué tal? Mi nombre es Brian Armando Cortés Úñiga yo soy el encargado bueno, de poner las luces y ahora sí que de manejar toda la parte que es de iluminación y también soy el DJ y él es mi tío, se llama Pedro mi nombre es Pedro Úñiga López formo parte del equipo del Strap Técnico de Sonido Ingenius Mix para servirles Mario, es mi Mario mi nombre es Mario Alberto Salas y también me estoy incorporando con Sonido Ingenius Mix con los compañeros amigos, el día de hoy los invito a que conozcan mi audio Sonido Ingenius Mix para ustedes Buenos días amigos, pues les presento mi equipo de audio esta es mi cabina para que chequen ustedes yo manejo un procesador de voz un Behringer y así es como lo tengo yo configurado yo lo uso con la voz bueno, con el cero un poco de eco para que se oiga mezclada tengo una Soundcraft apenas la adquirimos porque nos gustó como da un poco la calidad del audio teníamos una Yamaha pero nos estaba dando fallas en los canales nos hicimos cambiarla nosotros ya no tenemos ecualizador ni este utilizamos el proceso nos decidimos por el proceso porque pues más nuevo más tecnológico y lo manejamos a tres vías en el audio lo manejamos a tres vías es un búnker pues ahora sí que apenas estamos igual agarrándole un poco la onda a este proceso pero pues aquí si se dan cuenta está a tres vías y así es como lo tengo programado apenas estoy agarrándole igual porque apenas lo adquirí no tiene mucho tiempo manejaba ecualizador y crossover pero nos decidimos por este porque nos da más calidad para nosotros nos da más calidad y cargamos menos aparato y amplificación lo que tengo es un Mac 2.4 en un canal le meto los dos Concert que tengo y le meto en otro los dos este no sé cómo se llaman los tipo cajoncitos pero le meto ahí medio grave en esos cajones y tengo un Pro 30 nada más utilizo un canal para los cuatro graves que tengo turbo este no lo tengo funcionando porque pues ya no tengo ahorita más este cajones para alimentarme este es como mi centro de carga y el regulador este regulador lo utilizo para el búnker para el búnker nada más búnker y la mezcladora y el proceso y para cargar la lab solo utilizo eso bueno amigos pues les voy a platicar la historia de mi nombre de sonido ingenios mix ingenios mix yo le puse porque pues desde chiquito me gustaba el audio desde que tenía como los nueve años y pues con lo que tenía empecé con un estéreo pero yo quería más volumen más volumen y empecé a conectarle más bocinas las quemaba como todo al inicio pero fui investigando poco a poco gracias a YouTube y pues después compré más bocinas de estéreo compré como unas 15 y eso lo manejaba con una amplificación de audio de carro los amplificadores lo alimentaba con una fuente de CPU de las grandes de las viejitas con eso alimentaba los amplificaciones de eso y tenía una mezcladora una Electro Boy con esa inicié pero la Electro Boy me fallaba me fallaba mucho y fui adquiriendo un poco más de equipo investigando como me gusta mucho esto fui adquiriendo poco a poco y con un amigo que pues ahorita no está es sensación rumane me fue guiando un poco él tuvo un poco de equipo y me fue guiando que comprar y yo pues les manejo los Turbo ya son de uso poco a poco me han costado hacerlo y pues Ingenius Mix le puse ¿por qué? porque me ingeniaba siempre con lo poquito que tenía siempre con lo poco que tengo porque si se dan cuenta nada más tengo una bala y pues tengo más este son medios son Concert esos Concert tienen crossover incluido adentro y yo utilizo aquí para esta bala la señal del crossover que va está acá atrás la utilizo para las balas este tipo de cajón pues la verdad a mí me gustó porque como que me da un tono así como como ampolle la verdad no sé cómo se llama este tipo de cajón también lo adquirí de uso pero me da un tono que me gusta este le meto más medio grave y este como más medio medio y manejo las tres vías ingenios mix se llama así se llama el ingenioso ingenioso sonido ingenioso nada más que pues así me gustó más ingenios mix en inglés soy ingenios mix un sueño hecho realidad bueno aquí se equivocaron cuando hicieron la lona porque pues de pena se iba iniciando esta es la primera con que yo un sueño hecho realidad porque pues desde chiquito soñaba tener un equipo de audio yo veía todos los sonidos el sonido que más me inspiró a hacer esto o más es el sonido samurai y parte de mi staff que me ayudan poquitos pero ahora sí como digo sinceros me ayudan y pues aquí estamos con todos ustedes si nos gustan contactar cualquier contratación igual también nos dedicamos igual a lonas sillas y mesas también igual les metemos paquetes del audio toda la gente igual que nos va conociendo hay gente que nos conoce aquí en Coyote Coyotepec no es mucho y no conocemos al 100% las marcas y en iluminación igual he adquirido estas son alien marca alien ya están viejitas igual por el uso porque pues ahora sí que nos ha costado igual este tener un poco de audio es muy caro y la marca SL tenemos esta y bueno pues aquí está mi iluminación así yo me la tengo conectada no es lo muy profesional pero pues le intentamos hacer que no falle aquí igual este aquí como te digo esta aquí agarro una bala la señal del crossover de aquí para alimentar esas balitas porque me hace falta un crossover no hace falta ajá y pues no lo tengo por eso te digo que me tengo que ingeniar para hacer esto aquí saco la señal de la bala y me gusta como suena así es como está y así no se te ha volado no no así no así aguanta antes se me iba mucho un grave de estos de una bocina omega pero era porque ya tenía muy guango la suspensión y se botaba la trencilla y la bandé a reparar y ahorita ya no me ha dado fallas y pues en cajones de grave tengo turbos son turbos parecen de 22 pero son de 18 pulgadas traen bocina prozone y omega trae omega es como conforma aquí para que dé grave en este tipo de cajoncito traigo bocina energy energy la bocina y pues estos son concert pibi son los de fábrica como ya están viendo y su crossover me gusta combinar el driver con la bala como que siento que le da otro tono diferente pues aquí igual traigo igual una bocina prozone y una omega y bocina aquí traigo energy tengo otros dos pero este también trae una bocina pibi y bigson y pues este si trae este las bocinas son pibi este igual aquí maneja la señal de la vía de medio grave y aquí más medio y el driver es como conforma aquí mi equipo saludos para la vía el driver son ya presente esas rolas no porque con esas rolas se encuentran más pables sonido ingenuos mix y una vez más y una vez más son mágicos para el mundo para el mundo la potencia la potencia joven de la cumpia en la unión americana marcar yo soy mamá de carlos es mi hijo y este pues yo nunca pensé que él llegara a cumplir su sueño de ser sonidero porque pues nunca lo pensé pero este la primera vez que él tocó tuvo un evento pues la verdad yo si este me daba pena porque pensé que él la iba a regar y pues no no fue así ahora yo he visto que le he echado ganas y pues ahora en lugar de pena siento orgullo por él y espero que siga creciendo como sonidero mi nombre es Mario Alberto Salas tengo 22 años soy de Coyotepec Estado de México y pues la verdad yo igual me estoy interesado en tener mi equipo de audio me gusta el ambiente sonidero como que veo mis compañeros que arman aquel equipo es lo que yo igual quiero aprender mucho y este no sé mucho de equipo pero si me interesaría aprender este si como se conecta un bafle los amplificadores apenas voy a empezar a ayudarles este como conectar un grave las bocinas y si poco a poco enseñándome bueno yo he vivido momentos que luego se me hace difícil pero poco a poco tengo que echarle ganas para aprender cómo conectar a un medio un grave y más que nada pues aprender gracias a la ayuda de mi sobrino pues poco a poco he salido adelante y pues yo también formo parte del equipo del staff técnico de Zúñigo Ingenieros Mix para servirles Bueno, les vuelvo a reiterar, mi nombre es Vayan Armando Cortés Zúñiga y formo parte del staff técnico de Zúñigo Ingenieros Mix yo soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y me interesé en todo este ambiente porque con las prácticas que yo llevo en la escuela, pues más o menos son similares a lo que trabajamos aquí en este equipo, nosotros nos dedicamos a colocar todo lo que es la parte de iluminación bueno, con la ayuda de mi tío de colocar todo esto que es la parte de iluminación y yo ya nada más al último ya les conecto y también lo que es la parte de la máquina de humo y así es como trabajamos nosotros Estamos iniciando labores damas y caballeros sean bienvenidos todos todos listos, todos preparados en esta super ocasión así es como estamos iniciando labores damas y caballeros bienvenidos esa es la luz para toda mi gente bonita Coyotepec, Estado de México ya presente Diver Song con el ingenioso de la cumbia bueno pues amigas y caballeros vamos a continuar este bonito de este día musical para ustedes para toda mi gente que ya nos está siguiendo por supuesto que sí con ingenios mix ya está presente Diver Song en este programa musical para ustedes vamos a continuar con una salcita saborosa, romántica que le gusta mi DJ esta tarde muy bien amigos hasta aquí el video de sonido ingenios quiero agradecerles a ustedes por habernos compartido esto que es su equipo de audio su esfuerzo y también a todos ustedes que nos ven muchas gracias por seguirnos apoyando y muchas gracias a toda la gente igual que nos está siguiendo poco a poco en este proyecto llamado ingenios mix y queremos invitarnos a que se suscriban al canal de Diver Song claro que sí pues adiós y los invitamos a que nos sigan a nosotros también en nuestras redes sociales estarán aquí abajo en la caja de los comentarios y nos pueden seguir como alquiladora Cortés y sonido ingenios mix así es amigos entonces aquí les dejo también todas sus redes sociales no olviden visitarlos muchas gracias por estar aquí con nosotros nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!